Aquí vamos a hacer un pequeño truco para facilitar el tema del pedal. Vamos a ponerle masa al pedalico. Entonces déjame que recojan, venga, se está instalando. Voy a tirar yo para abajo. Subo un poquito. Ahora estás tensando cuerda. Todavía sigues tensando cuerda. Como es cuerda dinámica, lo que estás cargando ahora es cuerda que tensas. Es lo que chiclea la cuerda. No, no, no. Al pedal de la derecha. Sube el pie derecho, tío. A ver si lo pillas ahí. Ese es un movimiento. Muy bien. Ahí está. Este pie lo ha subido a destiempo. El pie tiene que subir antes que... Ah, no, no. Bueno, vale. Que no tiene peso. Hay que correrle un poco. Espera. Déjame esto que lo corra. Se te ha descolocado. No se, no, no, no sé. No se, no se. Maravilla. La verdad es tanto cielo, tío. Que pasas logo la enfermedad. por eso siento que no hago fuerza con esa pierna pues no sé por qué no haces fuerza con esta antena pero es la pura verdad que no va muy fluida a ver que te va que te ayudo al carajo que te ayudo al a ver si puedo tu lado de abajo y ahora te la reviso fuera Pero ahora Tengo que tirar con ello Ahí está O no, se te ha vuelto a deslizar, ¿no? Pues no va bien Pues te bajo y la revisamos Espera, podríamos haber sacado la pedalita también Podríamos haber sacado la pedalita, tío De su sitio Súbete de puntillas, compre de puntillas ¿Qué está pasando aquí? Espera Lo bajo la calle Bueno Ahí está Gracias